hoy aquí nosotros queremos mostrarles un lindo atardecer aquí en el salvador video diversión se miran estos lindos mensajes, hay el ganado al fondo esto es como un cuadro que ponen en la pared que se mira y el paisaje ya te imaginas que alguien dijera que bonita foto esta, yo tomo una captura y luego sacara le marcara y te estuviera ahí en la sala señala así para allá y quedate así como quien dice para que te tomen la captura así como andaba Chahía aquel día, que no andábamos actuando ahí pues a ver yo no sé no pues si como andaba no vamos a señalar para nada para que veas Chahía, para que veas que no los ojo yo y después de mí me dice que vos que no sé qué no estoy diciendo nada, estoy diciendo que así andaba Chahía aquel día actuando y no eso es lo que le tocó pues pues si no, pues si no, pero así les hemos dado cuenta de algo no que miraba que está bonito que esa bobby de versión si, no, no, aquí está este rondo ay, maglillo maglilla así que ya saben ajá opale así que aquí miren muchachos, aquí están las vaquitas ya el sol ya se ocultó ahí anda el jefe y aquí está esta la 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 golondrina y como el jefe es que el jefe y hoy la jefa también la jefa no pero miren muchachos váyanse a ver los videos ahí en el en el casa y pesca relaja aventura que aquel día le hicimos un almuercito allá a don rufino por si no lo ha visto por si no lo han visto denos el apoyo ahí con la vista y con el like humildito así se lo hicimos imagina carneadita y con su pastelito humildemente con su pastelito gracias juez también que los apoyó en eso pues ya lo habían mandado pues nosotros lo ocupamos para eso apoyó que nosotros lo ocupamos para eso pues ya lo habían mandado el dos suscríbers ahí que es don manuel y don francisco manuel menjiba menjiba y don francisco chico si don francisco no me acuerdo el apellido orellana orellana parece que es pero no me acuerdo mucho don francisco chico compró a chico el el chiquito si ah pues chiquito ya no vaya entonces ya andábamos nosotros esos dineritos ahí va ajá pero viendo ahí que nosotros íbamos a este hacer un almuercito don rufino quisimos nosotros colaborar ahí los dos suscríberes si colaboramos con la carnita si mire no lo alcanzó pero es que compramos bastante y no solo el pastel vale 35 32 vale los dulces las piñatas porque nos pagamos piñatitas don rufino si contento fíjate que no 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 yo como le decía a tu mujer ay don Evo estoy diciendo no no uno no se queda con sentimiento ahí porque pasamos una tarde divertida ahí porque vino Lazy vino Leviatán vaya vino Levi entonces don rufino iba y entonces don rufino le gustó porque dijo que todo estaba alegre estaba divertido estaba divertido entonces mira Evo yo te voy a decir algo me andamos viendo las tarrapatas pero si como vos no te vas a sentir contento de que un amigo te dé una sorpresa mira primero te voy a ayudar primer punto que te celebra en un cumpleaños primera vez en la vida eso por eso con una piñata porque dice que nunca nunca en la vida le habían regalado una piñata a mi solo este año que mi esposa como dijo Rufino que mi esposa le metió ahí quería hacerme un almuerzo y le dije ya ya la pasamos algo va divertida también gracias a Dios pero imagínate a vos que vas un amigo y te diga te voy a invitar a la casa y ya te tengo una tu sorpresa para no pedir mucho una carita una tujaye para que para acá con la familia o con todos nosotros alguna parte una jaye con provisional así con placa imagínate con sorpresa como no te vas a sentir contento o sea que vos querés que te regalen una jaye no hombre estás poniendo ejemplos ah ejemplos ejemplos ah sí 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 porque vaya un ejemplo vaya que tenía un amigo ahí va como una 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 jaylo pues sí vaya pero del grupo sí entonces este no es de Excel ah de Excel sí vaya como no te vas a sentir contento vos que te invite un amigo porque vaya entre todos allá vemos uno que vaya sí entonces vaya te invito vaya te voy a hacer a ver que te voy a hacer un almuerzo un almuerzo y vos de repente te llega aquel olor que ves que como aquí a carro nuevo y ves que que está tapado algo por ahí y decís maglillo ¿qué pasó? yo ando chiquitolina yo también no ve que pues si que vos le estás contándolo suscríbete pero vos no me volteas a ver y que no ve que estoy pillándome lo 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 pues sí pero no me volteas a ver yo que va y que va y que va y que despinicarte y entonces este vaya muchacho que te lleven al cumpleaños que es que garnita y vos ves que hay algo tapado maglilla maglilla y ya después te salen con una llave de esas con el signo Toyota Don Ever ¿cómo no te vas a sentir contento? eso es tuyo mira Don Rufino ¿cómo no te vas a sentir contento? si le dimos una nave nueva pero que lo vayan a ver ellos por eso pero ya te estoy explicando que le dimos una nave nueva y todavía le dijimos vaya Don Rufino no la vaya a agarrar que bruto ahorita sí porque no tiene que primero tiene que nosotros como agarramos el Fortun aquel día vaya pero la nave que le dimos nosotros es de marca no pues sí es pura pura Toyota de Hilux de la maja de la maja entonces vayan a ver videos muchachos ahí que le celebramos el cumpleaños a Don Rufino todo bonito todo bonito todo bonito todo bonito gente faltó para que lo estuviera haciendo barra allí nos falló una señora que dijo que queríamos un convivio con ella ay Dios ya teníamos todo preparado nosotros ya pero nosotros no estábamos preparados ni modo entonces nos dejó con los cachivaches hechos sí vaya por eso porque nos dejó vestidos y alborotados diferente que lo hubiera avisado unos tres días antes primero día pero vos le preguntaste no ella me mandó pero ya compré como por las nueve o diez de la mañana y yo ya tenía todo listo porque si nosotros vamos a hacer un convivio con otro canal si no podemos ir vamos a avisar antes porque nosotros ya estábamos preparados no sabes que que es lo que que pasa si yo digo digamos si nosotros decimos tal día vamos a ir cumplemos muchachos dejamos lo que tenemos que hacer y vamos porque uno pues tiene que tener palabras y es lo que faltó allá nosotros allí nos quedamos con los cachivaches no los dejaron vestidos y alborotados y así pues no va a la chumpa el nido porque el mismo día nos dijeron y nosotros los íbamos a recibir de corazón aquí en la casita pues claro que sí humildemente pero sí yo iba a ver carnitre a ver comidita ya teníamos preparado todo el show que íbamos a hacer ahí que íbamos a que íbamos a estar buenos o al lado pero mirá ya lo teníamos planeado si si ya estaba ya vaya pero no pasa nada vámonos yendo vamos caminando ahí no hicimos el convivio con el querido que hiciéramos pero la verdad es que nosotros la pasamos chico como dijo leviatán chico está chica la pasamos chileros porque la verdad es que no sabes lo que más me alegró a mí que que el cumpleañero de Rufino andaba contento andaba happy vaya y eso pero estaba happy pero de buena de contento eso eso es lo que uno lo conmueve pues que que aquella persona se alegró porque imagínate que te sirve y fíjate que no se llena de satisfacción fíjate porque la verdad es que le agradezcan a uno así de corazón la verdad pues si si nosotros hubiéramos puesto a molestar o algo a quererle decir algunas palabras ahí más que todo más para provocarle el lloramiento a él llora es algo de la emoción normal no pues si no yo sé uno se siente contento de que la persona que hay amiga vaya que vos no amigos que vos lo tenés como amigo y se portan con vos pues usted te agradecido pero vaya porque no lo esperaba la verdad que no lo esperaba ahí están los videos en casa y pesca reyes aventuras cuando lo hicimos al muercito al niño vaya entonces a él lo invitamos teníamos dos piñatas lo invitamos y él no se pudo quedar porque yo le marqué y no me contestó el siguiente yo le dije yo y me dijo que como estaba cumpliendo años también ese día él queríamos matar dos pájaros en solo tiro pero en eso que iba a llegar la muchacha y la hija y le iba a hacer su pastelito también y nosotros entendemos si razón tenía porque entonces nosotros allí le comprendimos y le dijimos va dormindo fue con sentimiento se fue con sentimiento porque sabe que nosotros cuando le invitamos algo allí gracias a dios y gracias a nuestros suscríberes también y que los apoyan y que los apoyan allí porque por ellos y para ellos hacemos esto nosotros claro que sí para que ellos se diviertan entretengan y para agarrar amistades así es porque este canal lo hemos hecho nosotros prácticamente para agarrar amistades amigos para ser amigos para que vaya no enemigos amigos vaya donde quiera que te miren fulano vaya se siente bonito esa es la intención de nosotros se siente bonito cuando te ven te dicen Joel que tal Joel hoy ni lo conoces dame una foto te tomemos una foto se siente bonito ¿qué te pueden decir? ay Joel ay Joel ya dice ay como estamos imagínate así es el volado así es de eso de eso eso es lo que procuramos nosotros ajá el que los mire por allá dígalo ay maglia dígalo nosotros vamos a ver que nosotros somos como sea así que lo mismo es ajá seguro entonces ya nosotros parecemos aquí en el canal para hacer amistades amistades sí para llevarnos bien para que nos conozcan para convivir con ellos así es y para mostrarles lo que hacemos aquí nosotros ajá y gracias ahí que nos están apoyando nosotros en las vistas en las rifas y todo y cualquier cosa ahí los echan la manito así es de que gracias mucho Dios me los bendiga a todos y Diosito me los bendiga muchachos y los vamos para la casita ya porque ya se los agarró la noche vamos a ir y esta pila está seco hijo de la chucha tuya ya fue miren 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 ahí está más agave y también se fue pirulina también eso no duró mucho está seco no tiene nada pero ahorita no hice no si ahorita tienen agua por todos lados puño de agua en la pierna hasta las patas levanta para mirar miren no este es más maliciosa este animal así solo un poquito le falta hablar se pone y cuando late ella no late no queda agullado le hace así con la sofocación le hace eso es lo que lo molesta los vamos muchachos ahí en el next video vamos a volver a ver el next video muchachos así es de que ya les digo muchachos allí apoyar el canal El Salvador Vida Diversión y a casa y tres carlos aventuras bendiciones y Dios me los bendiga allá todos los maglillos y las maglillas Dios me los bendiga bendiciones les mandamos un fuerte abrazo desde aquí de nuestro canal El Salvador Vida Diversión muchachos eso es cuídense y de casa y pesca de la aventura allí está también nos vemos muchachos Diosito me los bendiga nos vemos